Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la rebelión contra Donald Trump dentro del Partido Republicano. Ya faltan menos de dos meses para las elecciones de Estados Unidos y la gran pregunta es si Donald Trump va a tener el apoyo entusiasta del Partido Republicano para sacar a la gente a votar el 8 de noviembre. Por primera vez en mucho tiempo, muchos prominentes republicanos están diciendo públicamente que no van a votar por el candidato de su partido. Hace pocos días salieron a la luz e-mails de Colin Powell, el ex secretario de Estado de George W. Bush, diciendo que Donald Trump es un desastre nacional y un paria internacional, sus palabras. Y un vocero de Powell confirmó su autenticidad. Y hace pocos días la campaña de Hillary Clinton sacó un aviso publicitario en que varias conocidas figuras del Partido Republicano explican por qué no van a votar por Trump. Entre ellos está el ex candidato presidencial Mitt Romney y los senadores Lindsey Graham, Susan Collins y Jeff Flake. Y al mismo tiempo, la campaña de Clinton también está poniendo avisos de televisión promocionando la decisión de los latinos más importantes del Partido Republicano de votar por Hillary Clinton. Se trata, dos de los latinos más importantes, se trata de la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, y el ex secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Donald Trump no tiene las cualidades necesarias para ser presidente. Lo sé porque trabajé en el gabinete del presidente Bush durante cuatro años. Nací en Cuba, pero este país me dio el éxito. He sido republicano toda mi vida, pero primero soy americano. Votar por Trump no puedo. Es peligroso y no queremos retroceder. Hillary Clinton tiene la experiencia y confío en ella. Para mí, primero país y después partido. I'm Hillary Clinton and I approve this message. ¿Cuán grande y cuán representativa es esta rebelión contra Trump dentro de su partido? ¿Y qué impacto va a tener en las elecciones, si es que va a tener algún impacto? Se lo vamos a preguntar a Rosario Marín, la ex tesorera de Estados Unidos que es republicana, fue republicana de toda la vida, fue una vocera republicana en cinco campañas presidenciales republicanas y esta vez dice que va a apoyar a Hillary Clinton. Vamos a hablar con ella y luego vamos a tener con nosotros desde Washington al embajador Roger Noriega, ex jefe del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos y uno de los principales expertos en América Latina del Partido Republicano en los últimos 20 años. Y hace pocas semanas Noriega anunció que no va a votar por Trump. Y en nuestros estudios vamos a tener a Eliana García, fundadora de Latinas for Trump o Latinas para Trump, un grupo que, como su nombre lo indica, apoya a Trump y que está en estrecho contacto con la campaña de Donald Trump. También vamos a tener a Marily Cancio, que fue delegada de la Florida a la Convención Republicana, que también apoya a Donald Trump. Y bueno, para ayudarnos a poner las cosas en contexto, nos va a acompañar también Carlos Alberto Montaner, el conocido escritor, columnista del Miami Herald y colaborador de CNE en español. Bueno, vamos directamente a la entrevista con la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Veamos. Rosario Marín, muchas gracias por estar con nosotros. Rosario, ¿qué le llevó a la decisión de no apoyar a Donald Trump y de apoyar a Hillary Clinton? Pues mira, Andrés, fue una decisión por parte del partido, un poco, no un poco, pero bastante difícil. Pero en lo que se refiere a la persona en sí, a este señor, que yo ni siquiera quiero decir su nombre, me causa tanto dolor en el estómago que desde el principio, desde que empezó lanzando su campaña con una serie de aseveraciones muy en contra de los mexicanos, de los inmigrantes, cuando se mofó de las personas con discapacidades, bueno, se fueron acumulando una serie de insultos que yo pensé, no solamente no le dan a él la capacidad de ser el comandante en jefe, pero en realidad es una vergüenza que nuestro partido lo haya elegido como el abanderado. Entonces, yo no puedo votar por él. Ciertamente, he estado en desacuerdo con la secretaria y ha estado documentado eso, pero Andrés, ella es una mucho mejor opción. Yo he estado en desacuerdo con ella en varias cosas, pero con él, yo no estoy de acuerdo en nada. ¿Cómo explica que su partido, el Partido Republicano, haya elegido a Trump como candidato después de que en el 2012, en las últimas elecciones, su mismo partido hizo una autocrítica postelectoral y dijo, el partido concluyó que habían perdido ese año por descuidar el voto hispano. ¿Cómo se explica que hayan votado por Trump? Correcto. Y es cierto, Andrés, mira, esa es una de las cosas que a mí me intriga muchísimo y estoy enojada con el partido porque precisamente lo que tú acabas de decir es correcto. Después de la pérdida de Mitt Romney, yo estuve en la campaña de él, nos dimos claramente cuenta de que no puede ganar la Casa Blanca sin el voto del hispano. Y sin embargo, este señor empieza su campaña con un discurso lleno de racismo y de odio hacia la comunidad latina. Entonces, para mí sí fue muy doloroso aceptar que nuestro partido lo escogió a él. Es inexplicable, no lo puedo explicar. Y yo desconozco a mi partido. ¿Cómo es que elegimos a este señor, o más bien dicho, lo eligieron porque yo nunca voté por él? ¿Cómo lo eligen cuando este es el partido de Ronald Reagan que abrazó a la comunidad hispana, el partido de George W. Bush que abrazó a la comunidad hispana? O sea, él no representa nada de lo que estas personas representaban en nuestro partido. Así es que es una verdadera vergüenza. Y lo digo con dolor, no solamente con asco, pero con dolor. ¿Qué tan grave es esta división, este sisma dentro del partido republicano? El hecho de que usted y de que varios conocidos republicanos, como el ex candidato Mitt Romney y tantos otros, digan que no van a votar por Trump, ¿influye en el ciudadano de a pie o es algo que solo es noticia para los analistas políticos? Mira Andrés, es claro que hay muchísima deserción dentro del partido republicano. No solamente Mitt Romney, pero toda la familia Bush, como tú recuerdas, ni siquiera asistieron a la convención republicana. Hay mucha gente que incluso ha dicho que va a votar, pero yo incluso dudo. En la privacidad de la casilla, yo creo que no solamente no van a votar por él, tal vez incluso puedan votar por la candidata demócrata. Yo espero que eso sea. Y ciertamente hay cientos de personas muy influyentes dentro del partido republicano que han dicho que no van a votar por él. Yo fui parte de 123 personas que están muy allegadas al partido, que dijimos, olvídense de él, hay que cuidar y proteger el Senado y el Congreso. Y el partido como que todo está muy bien. O sea, es irreal, es surreal esto de que el partido no se da cuenta del gran error que están haciendo, por lo menos no lo quieren aceptar públicamente, pero es un verdadero error. Acaban de sacar noticias de un comité hispano para apoyar a Trump. Habrá tres personas ahí en ese comité que si miran los nombres, ni siquiera los reconocen. O sea, todas las personas influyentes dentro del partido republicano hispanos no están con él, definitivamente. Es que no debe de haber un hispano que vote por ese señor. Rosario, ¿cómo responde usted el argumento de algunos republicanos que apoyan a Trump de que lo de Trump y los indocumentados es retórica de campaña y que después de la campaña, si Trump gana sería un presidente como cualquier otro? ¿Cómo responde usted ese argumento? Andrés, mira, si eso es cierto, es una verdadera vergüenza. Es lo más cínico que pudiéramos ver de un candidato y de las personas que lo pudieran apoyar. Qué vergüenza, qué barbaridad. Que desde ahorita puedan decir, bueno, es que nada más los estamos utilizando. Eso es tan vil, tan bajo, que no merece ni siquiera que estuviéramos discutiendo. Eso es tan ofensivo, que en realidad acepten que desde ya, bueno, es que nada más los vamos a insultar mientras hacemos la campaña. Qué vergüenza. Si esa es la estrategia, qué horror. Y qué bajo ha llegado este hombre a utilizar a la comunidad indefensa para sus muy horribles propósitos y bajos propósitos. Otros republicanos, Rosario Marín, dicen que hay que votar por Trump porque el próximo presidente va a tener que escoger miembros de la Corte Suprema. Y bueno, eso va a tener un enorme impacto en el país por muchos años. ¿Qué responde a eso? Yo creo que es muy serio. Es muy serio. Pero yo preferiría darle la oportunidad a la secretaria Clinton porque ella sabe de gobierno. Andrés, ella fue electa dos veces por un estado muy importante que es Nueva York. Ella ha sido secretaria de Estado. Ella entiende el gobierno, conoce, sabe lo que se puede hacer y sabe lo que no se puede hacer. Sabe definitivamente que no vamos a escoger a un rey ni a un dictador, que es un presidente el que se escoge y que tiene que trabajar con el Senado para que estos aprueben sus decisiones, a quién va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Este señor quería poner a su hermana, válgame el cielo, o sea, en la Suprema Corte de Justicia. Después dijo que fue una broma. ¿En realidad vamos a estar bromeando con esto? O sea, no se percata incluso de la seriedad de esta situación. O sea, yo no le veo a este señor pero nada de bueno. Todo lo que dice es una broma, es sarcasmo, etcétera, etcétera. Estamos hablando que estamos eligiendo al presidente de Estados Unidos, no al payaso del mundo. Esto no es para bromear. Entonces yo le puedo confiar más a la secretaria Clinton. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene que ir por todo un proceso de confirmación del Senado. No puede poner nada más a cualquiera que ella piense porque tiene que ser aprobado por el Senado. O sea, ella sí lo entiende, él no. Elena García, tú has escuchado a la ex tesorera de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionas tú ante la aseveración de ella de que hay muchísima deserción en el Partido Republicano? Bueno, yo lo primero que me viene a la mente es que ella respalda mi confirmación de mi voto hacia el señor Trump. Y ella es la razón por la cual que no soy republicana, soy independiente votando por el señor Trump. Y quiero hacer hincapié a una cosa antes de que se me olvide, dado de que habló tanto y de una manera de despecho y como una carretilla vieja, de que quien asigna a la hermana del señor Trump a la corte de apelación en un momento determinado fueron los mismos Clinton. Así que sí, ella quiere tratar de llevar a cabo su razonamiento, su justificación por votar por la señora Hillary Clinton, debería de utilizar menos despecho y más datos. Ella es la razón por la cual tenemos que acabar con el establecimiento en Washington. Es lastimoso de que ella pueda pararse con bandera. Dado a la ideología, sabes que los partidos por lo general tienen una ideología. La ideología republicana en estos tiempos es muy diferente, se supone, a la ideología que está llevando la señora Hillary Clinton y lo que hemos visto en los últimos ocho años como tal, que hemos girado mucho más hacia la izquierda que nunca. Entonces, cuando tú dices ahí que tú prefieres una persona que está a favor del aborto, que está a favor de países que trae ciertas ideologías acá en la cual no permite personas coexistir correctamente, para mí no tiene ningún tipo de sentido común. Ella no habla con ningún tipo de sentido y ella es la razón por la cual que me gustaría que personas como ellas desaparezcan de Washington en realidad. Ella es la razón por la cual que países están en la situación que están. A la pregunta que te hacía, cuando ella dice que hay muchísima deserción en el Partido Republicano, ¿es cierto? Bueno, sí, bueno, es cierto, pero también el Partido Republicano como tal estaba pidiendo agua por señal. O sea, ella misma lo dijo, desde Romney viene un problema grave, es más, desde McCain viene un problema grave dentro del Partido Republicano. El que Romney no supo, Romney en conjunto con esa señora no manejaron bien lo que fue el voto latino, problema de ellos, pero eso no es lo que se está viendo ahora con Trump y esta nueva jornada hacia la candidatura a la presidencia. De verdad que para mí es muy decepcionante ver a ese tipo de personas porque yo, como persona fuera del ambiente, ustedes están en esto todo el tiempo, yo trato de ser abierta y escuchar, escuchar puntos claves y válidos, pero esa señora, eso fue como que es como si fuera la exnovia de él y se pelearon ayer. No sé, no me, no me, no, no me... Ya vamos a volver al tema del voto latino. Tenemos que ir a un corte y seguimos con la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la rebelión de varios conocidos políticos republicanos contra el candidato oficial del Partido Republicano Donald Trump. Sigamos con la entrevista con la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, que nos contaba en el bloque anterior que es una republicana de toda la vida, que esta vez va a votar por Hillary Clinton. Sigamos con la entrevista. Rosario Marín, usted mencionaba en el bloque anterior el tema migratorio, que ese fue uno de los motivos que hizo que usted decidiera no votar por Donald Trump. ¿Qué otros temas le preocupan de Trump, aparte del tema migratorio? Mira, la seguridad nacional es súper importante. Este, hubo más de 50 personas que han estado en el, en el sistema de seguridad nacional, republicanos, que lo mismo hicieron una carta diciendo, él es una amenaza a la seguridad nacional del país y a la seguridad del mundo. O sea, no pueden votar por él. Fueron más de 50 personas que están en este campo tan importante y tan crucial como te puedes imaginar la seguridad nacional. Pero la seguridad nacional, la seguridad económica, el Wall Street, Moody's, ya han dicho claramente que las políticas económicas de este señor, las que él está avanzando, en realidad crearían una recesión muy, muy seria y terminaría en un claro número de empleos que se perderían debido a sus políticas que él avanza. O sea, Andrés, desafortunadamente no hay algo bueno que podamos decir de este señor porque él no tiene la menor idea de lo que él está avanzando y de las, de los problemas graves que causaría una política económica y una política exterior que, de la que él ha estado hablando. Mira, para, decía mi abuelita, para muestra un botón, él no es, se contradice en lo que él avanza y ese es un problema para las personas que son nuestros amigos, pero también para los, nuestros enemigos. Y si se contradice, nadie sabe dónde está y si nadie sabe dónde está, nuestros amigos y nuestros enemigos, van a estar todos confundidos. Queremos a nuestros amigos, queremos a nuestros aliados con nosotros, no confundidos. Vamos a Washington, embajador Roger Noriega. Embajador, usted fue una de las caras más visibles del Partido Republicano en lo que hace a política exterior para América Latina en décadas, por lo menos en las últimas dos décadas. ¿Qué fue lo que lo llevó a decidir no votar por Donald Trump? Bueno, en primer lugar, yo quería enfatizar que yo no soy un rebelde contra Trump. Yo soy un abogado en favor de los principios conservadores, un defensor del sistema política que respeta los puntos de vista de otros, de ajenos, un hombre que ha defendido los intereses de Estados Unidos en América Latina, reconociendo que necesitamos socios, tenemos que cultivar cooperación para defender nuestra seguridad y también avanzar nuestra prosperidad. Y mi oposición a Trump es porque yo creo que él es un hombre que no tiene la inteligencia, no tiene la empatía para ser un líder responsable por mi partido, por mi país y también por los intereses de Estados Unidos en el mundo. Marily Cancio, republicana, apoyas a Trump. ¿Tu reacción a lo que acaba de decir el embajador Noriega, de que Donald Trump no tiene ni la inteligencia ni la empatía para representar a Estados Unidos en el mundo? ¿Qué responderías? Yo estoy completamente de desacuerdo con todo el respeto con el secretario Noriega, con la secretaria Marín. Me da gran tristeza escuchar a otros republicanos hablar así, porque en estas elecciones quien decide son los votantes y un mayor número de votantes republicanos han salido a votar, más que nunca, más que por cualquier otro precandidato a la presidencia republicana. Y nosotros tenemos que escuchar a esas personas. Lo que vemos es que la clase política no quiere al señor Trump. Pero el pueblo ya está harto de la clase política, quieren cambio de verdad. Y si hay una persona que representa a la clase política mejor que nadie, es la candidata Clinton. Entonces, en este año, la decisión va a ser Clinton o Trump. Y los votantes están decidiendo por Trump. Hemos visto esta última semana que los números del señor Trump han subido. La secretaria Clinton ha bajado más de 10 puntos en el último mes. Y por alguna razón es. Es que los votantes están escuchando y viendo las campañas y no creen en la honestidad de la candidata Clinton. Y están viendo que Trump, lo que vemos es ataque, contraataque y ataque. Todos los días se habla de Trump y hablan mal de Trump. De tal manera que las personas en la casa no creen a nadie. Y por eso estamos viendo que las personas y los votantes de este país están cansados de la clase política que causó que la economía casi se fuera abajo por un producto de derivados que nadie sabía lo que era. Por el proceso de globalización que le vendieron como una cosa buena y no ha resultado bueno para muchos trabajadores de este país. Un país que cree que necesitamos resolver el problema de migración. Todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras. México tiene el derecho de proteger su frontera del sur y así lo hace. Nosotros tenemos que proteger nuestra frontera también. Y tenemos que proteger a las personas de este país. Y yo creo que Trump, más que nada, está trayendo un sentimiento como hizo el señor Ronald Reagan, que también muchos se burlaron de Ronald Reagan cuando el primer fue candidato y también crió mucha controversia. Carlos Alberto Montaner, ¿esta es una rebelión del partido o son casos aislados? ¿Y qué importancia va a tener esto a la hora del día de la votación? Yo no sé si va a tener mucha importancia, pero lo que sí creo es que algún impacto mediático tiene el hecho de que personas tan notables del partido republicano se opongan a la candidatura de Trump. De la misma manera que la secretaria Marín o la señora Marín mencionó el caso de los 50 estrategas que firmaron esa carta, que a mí me parece una carta muy importante. Los de política exterior. Los de política exterior y todo lo que tenía que ver con la seguridad nacional. Y hay un argumento que utilizó el exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, que a mí me parece muy importante. El proteccionismo es un error. Es un error en el que incurre Trump y en el que incurre también, por cierto, Hillary Clinton. Los dos. Bueno, porque ambos están tratando de ganar estos estados del noroeste, o sea, Ohio, los estados del norte. Pero hay una diferencia. Trump ha llegado a señalar el interés, es decir, el tipo de impuestos que le impondría a China y a México, el 40 y el 35%. Eso es un disparate porque eso sería encarecer una cantidad de productos que los norteamericanos compran con una política, y aquí viene el razonamiento de Carlos Gutiérrez, que me parece muy inteligente, con una política de sustitución de importaciones, que es un disparate que fue absolutamente eliminado por la ciencia económica desde hace 30 años, porque no conducía al desarrollo de los países, sino conducía al encarecimiento de los productos y conducía al desastre económico de América Latina, de Argentina, de México, por ejemplo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la rebelión contra Donald Trump dentro del partido republicano, y lo estamos haciendo con la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, republicana de toda la vida, que ahora dice que va a votar por Hillary Clinton. Sigamos con la entrevista. Rosario Marín, según las encuestas, Trump tiene un 19% del voto latino, una encuesta de Latino Decisions, y un 6% del voto afroamericano. ¿Cómo se explica que haya más latinos que afroamericanos que voten por Trump? Bueno, primeramente, yo no creo que esos números son correctos, y definitivamente después de haber ido a México e insultar a todos y cada uno de los mexicanos, donde quiera que estén en el mundo, yo creo que esos números se van a reducir tremendamente. Este señor yo no creo que va a llegar con un 10% del voto latino, que en mi concepto debería ser cero, pero yo no creo que llegue ni a 10%, porque fue y nos insultó en la casa. Se le dio una oportunidad de ir a engraciarse, y ¿qué fue lo que fue a hacer? Fue a darnos cachetadas en nuestra propia casa. Óyeme, eso es una verdadera vergüenza para él. En lo que se refiere a los afroamericanos, yo pienso que el 6% también es muy generoso. Yo no creo que va a obtener ni el 3% del voto afroamericano. Y ciertamente eso es lo que él ha buscado. O sea, él va a estar cosechando lo que él ha estado sembrando, y ha sembrado un resentimiento tremendísimo dentro de la comunidad hispana, y ciertamente dentro de la comunidad afroamericana. Pero, ¿el voto hispano va a ser un factor en esta elección? Porque Trump pareciera pensar que no, que puede atraer a millones de votos blancos, votantes blancos que antes no votaban, y con eso, ganar. Pues mira, si vemos la historia de todas las otras elecciones, independientemente de cuántos votos las personas blancas reciben, el porcentaje de la comunidad latina que vota es creciente y va en aumento. Entonces, yo creo que esta vez vamos a tener a muchos más latinos que nadie espera que voten, que van a votar, y van a votar en contra de este señor. Y va a ser un voto rotundo, Andrés, porque no podemos permitir que se nos use una y otra vez de una forma tan descarada en nuestra contra, como lo está haciendo este señor anaranjado. Rosario, usted participó en cinco o seis campañas políticas del Partido Republicano. ¿Cuán importante es el hecho que el establishment, la cúpula del Partido Republicano, esté apoyando tibiamente a Trump? A la hora de sacar el voto, a nivel estatal o municipal, ¿el aparato político del partido va a ser un factor determinante o no? Bueno, estamos hablando de una máquina que se echa a andar para sacar a toda la gente a votar. Yo creo que, como este señor no tiene la menor idea de cómo en realidad funcionan las campañas, él no va a poder sacar a votar a toda esta gente. Obviamente van a salir varios a votar, pero no en las cantidades que se necesitan. Y yo creo que la secretaria Clinton tiene ya lo que se llama en inglés un crown game, una fuerza local completamente diseñada para sacar todo ese voto a que salgan a votar. Yo creo que ella tiene una ventaja en ese sentido. Yo espero que así sea. Definitivamente, Andrés, la primera vez en mi historia, en 32 años de votación, que yo voy a votar por una demócrata, eso jamás yo lo hubiera considerado. He sido partidista, he sido militante por 32 años. Para mí esto no fue fácil, pero yo no le veo ninguna alternativa, porque quiero mucho a este país y me duele lo que le está pasando con este señor. Quiero mucho a mi comunidad, he trabajado por ella, por su bienestar, y yo creo que este señor definitivamente no se merece el voto de la comunidad hispana y yo voy a hacer hasta lo imposible, hasta lo impensable, y es votar por la senadora Clinton, porque definitivamente este señor no se ha ganado nuestro voto. Francamente, ha hecho todo para perderlo. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a nuestros invitados si Trump puede remontar ese 19% de apoyo que según las encuestas tiene entre los latinos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el bloque anterior, la ex tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, republicana de toda la vida, que ahora dice que va a votar por Hillary Clinton, nos dijo que duda mucho que siquiera un 10% de los latinos voten por Trump. Otras encuestas, la de Latino Decision, dicen que un 19% de los latinos va a votar por Trump. Vamos a Washington. Embajador Roger Noriega, ¿puede ganar Trump sin el voto latino o con el voto latino que ahora parecería tener? Bueno, yo creo que hay una posibilidad que él podría ganar, pero no con muchos votos de los latinoamericanos, de ese origen en unos estados claves, pero tal vez ellos van a hacer la diferencia. Pero es imposible, y yo quería enfatizar esto, es imposible hablar de Trump sin hablar de Hillary Clinton, una candidata muy débil por una falta de transparencia, credibilidad, y su incapaz de hablar francamente y decir la verdad y respetar la inteligencia del pueblo estadounidense. Y este año, este ciclo político representa realmente que nuestro sistema partidario está quebrado. Y Rosario Marín y yo, que han estado republicanos por décadas, no van a desaparecer, ni de Washington ni de California. Vamos a estar reconstruyendo el partido, un partido que representa nuestros valores, defiende nuestros valores vis-a-vis la izquierda. Y los comentarios de una de sus invitadas contra Rosario Marín representan una agresión, una división que representa la campaña de Trump. Y realmente vamos a reconstruir el partido. Ojalá los representantes en el Senado y la Cámara de Representantes van a minimizar el daño hecho por la presidencia de Clinton o de Trump. Y vamos a seguir adelante como un país que representa realmente algo en el mundo, prosperidad, seguridad nacional, cooperación y humanidad también. Después en el programa quiero preguntarle si nos queda tiempo sobre el tema de la transparencia de Trump. Porque a diferencia de Clinton, Trump ni siquiera ha dado a conocer sus declaraciones de impuestos. Pero antes de eso, Ileana García, el voto latino de Rosario Marín dice que duda de que va a ganar Trump el 19% que hizo en las encuestas. Me da mucha lástima con Rosario Marín porque parece que ella está mirando el canal de Lucha Libre, o estuvo mirando otro canal con lo que respecta a la visita del señor Trump a México, entre las tantas cosas. Cada día el voto latino y las encuestas están mostrando que hay más y más apoyo por parte de los latinos. Es más, la última que verifiqué en esta mañana estaba por 20 y pico, casi al 30%. Yo creo que cada día va a girar en torno el voto no solamente latino, sino también el voto independiente. Estoy de acuerdo con el señor Noriega que es muy difícil el no hablar de Hillary a la hora de hablar del señor Trump por falta de transparencia, por falta de muchas cosas en la cual amerita que una persona como Rosario Marín, que se identifica como una portavoz, una luchadora del Partido Republicano, esté detrás de una persona que hasta las mismas personas del sistema de justicia están en estos tiempos cuestionando su persona, sus prácticas, sus cosas. Esto realmente no se trata, en realidad, haciéndole hincapié a lo que dice el señor Noriega del señor Trump, esto se trata de ocho años de pólizas fracasadas, no solamente en el interior, sino en el exterior, y también de los escándalos y de la falta de transparencia y corrupción que persigue a Hillary. ¿Carlos Alberto Matanaro? Yo pienso que Hillary efectivamente es una candidata débil. Creo que, es una frase que se ha dicho mucho, la repitió Ana Navarro el otro día en un programa de televisión, el hecho de que los demócratas eligieran a la única persona que podía perder frente a Trump y los republicanos, a la única persona que podía perder frente a los demócratas. Pero, Carlos Alberto Matanaro, ¿no es irónico que estemos hablando de la falta de transparencia de Hillary Clinton? Yo creo que sí. Según el Washington Post, y según muchos otros medios, y según muchas evidencias, Trump es muchísimo menos transparente que Hillary Clinton. No ha mostrado su declaración de impuestos, no tenemos la menor idea si tiene los 10 mil millones de dólares que dice tener, no tenemos la menor idea si ha hecho donaciones, no tenemos la... O sea, eso es gravísimo. Pero nada que ver con los escándalos que ha tenido, con Benghazi, con Libia, con los correos electrónicos que salen a revistir. Cuando tienes a un Colin Powell, cuando tienes a un Colin Powell que dice, no me metas en la crucifixión tuya... Liliana García, estamos hablando de la transparencia. La transparencia, pero... O sea, el señor Donald Trump, corrígeme si me equivoco, no solo no ha dado a conocer sus impuestos, cosa que no sabemos si nada de lo que ha dicho es cierto. Pero qué tendría que ver, pero qué tendría que ver. Bueno, segundo, una pregunta concreta, no tiene un conflicto de intereses. Vamos a hacerla a Marily Cancio, que también está con nosotros. Marily Cancio, no hay un problema gravísimo de conflicto de intereses de Donald Trump. Él dice que si es electo presidente, le va a dejar sus empresas a sus hijos. Donald Trump tiene intereses comerciales en 22 países, incluido Arabia Saudita, Egipto, China, supuestamente deudas de cientos de millones de dólares al Banco de China. ¿No es una falta de transparencia total eso? No, para nada. Desafortunadamente la falta de transparencia viene a través de la Fundación Clinton. 55% de las personas que vieron a la secretaria Clinton hicieron donaciones a la Fundación Clinton. Ella recibió dinero de gobiernos con el cual nosotros estábamos lidiando en este país cuando ella era secretaria de Estado. Eso para mí es un conflicto de interés. Volviendo a lo que dijo la secretaria... Antes de seguir, ¿la Fundación Trump está siendo investigada por el fiscal general de Nueva York? Sí. O sea, si vamos a eso, las dos fundaciones están... Una gran diferencia, Andrés, una gran diferencia. A 50 días de las elecciones, el fiscal demócrata de Nueva York, que respalda a la señora Clinton, después de su peor semana, después del episodio del desmayo, el 9-11, él empieza con esta investigación. El artículo del Washington Post que dijo que el señor Trump no había hecho ciertas donaciones, ya tres de esas donaciones las han encontrado. Entonces hay una gran campaña contra el señor Trump. Lo que te digo, Andrés, a mí me molestó muchísimo lo que dijo la secretaria Marín. Cuando ella se refiere al candidato republicano como el señor anaranjado, a mí eso me ofende. Yo estoy ofendida porque a mí me dicen que yo soy una deplorable, porque yo respaldo al candidato Trump. Yo soy mujer, yo soy hispana. Yo creo que todos nosotros tenemos el derecho de votar por cualquier uno que sea el mejor candidato en nuestra opinión. Esta elección va a ser decidida no por el voto popular, pero sí por el voto electoral. Aquí en el estado de la Florida hay 29 votos. Y yo creo que el estado de la Florida, que ya tenemos un 30% de hispanos que están a favor del señor Trump, puede hacer que él gane esta elección, porque necesita de nosotros. Vamos a Washington, embajador Noriega. ¿Va a tener un impacto esta campaña de Hillary Clinton mostrando a prominentes republicanos diciendo que no van a votar por Trump o no? Bueno, yo no sé realmente. Hay una realidad que Trump representa a muchos de los agredidos, muchos de los marginalizados de nuestra política en general y hay que reconocer eso. Hace dos décadas, Andrés, usted era uno de los primeros en el mundo que reconoció la peligrosidad representada por la candidatura de Hugo Chávez. Y yo creo que nuestros latinoamericanos piensan, estamos preocupados por Trump, precisamente por él, representa esa actitud autoritaria, hablando de división y con agresión, pero no presenta soluciones. No representa una solución a la división y los problemas que tenemos en este país. Ojalá podríamos sobrevivir ese ciclo y seguir adelante buscando cómo podríamos mejorar nuestro partido, atraer más votos y buscar soluciones consensuales entre el pueblo norteamericano. Hasta ahora, el sistema partidario está fallando los intereses del pueblo norteamericano. Iliana García, en un minuto, ¿va a tener impacto esta campaña de Hillary Clinton o no? Claro que sí. Lastimosamente ha sido tanto el ruido de la carta del racismo que ha jugado el Partido Demócrata, la misma que la utilizaron a Hillary en el 2008, que en realidad no han podido ver todas las propuestas que está trayendo el señor Trump. No solamente el relevo en impuestos, también, por otro ejemplo, cuido para la manutención de los niños, el cuido de los niños en la casa, de los dependientes en la casa, las personas mayores, reestructurando precisamente la TPP, el NAFTA. Y de verdad que es un poco vergonzoso las aclaraciones de la señora Rosario Marín. Es más, un poco hasta difamatoria hasta cierto punto. Yo les otorgo la tarea a las personas de estudiar bien exactamente los comentarios hechos por el señor Trump y no dejarse eva por los demás. En ningún momento habló del ciudadano, del inmigrante digno que llega aquí a trabajar. Bueno, simplemente hablaba de una contabilidad que necesitamos con lo que respecta a los indocumentados, los ilegales, no los ciudadanos deplorables, como dice la señora Hillary Clinton. María Elcancio, en un minuto, ¿qué impacto va a tener esta campaña de Hillary Clinton mostrando a republicanos contra Donald Trump? Sin duda ninguna. Estamos a un poco más de siete semanas de las elecciones nacionales donde tendremos nuestro próximo presidente. Y yo creo que es importante. Todos estos temas son importantes. El primer debate va a ser crítico. Vamos a ver si ya se aguanta esos 90 minutos el primer debate. Yo creo que dentro de un par de semanas ya sabremos la tendencia de los votantes para qué lado va a ir. Carlos Alberto, no tengo tu conclusión. ¿Va a tener un impacto esta campaña? Va a tener un impacto. El mismo impacto que tuvo aquella campaña de los demócratas pro Reagan que eligió al presidente Reagan en su momento, en el año 80. Yo creo que la consecuencia de esta campaña va a ser similar. La explicación de que una persona que simpatiza y que tiene una percepción positiva del presidente Putin, como es el caso de Trump, yo creo que eso va a tener un impacto también tremendo en la opinión pública porque las asociaciones son muy importantes. Y por otra parte, el tema de la Trump University, que yo creo que eso entra dentro del capítulo penal. Es muy interesante seguir ese proceso porque en 27 oportunidades el señor Trump dice que no se acuerda de lo que pasó. Es decir, si hay alguien que tiene un problema con la memoria, es él. Se nos acabó el tiempo, vamos a volver a eso. Y Diana García, Marilín Cancio, en un próximo programa nos quedan varias semanas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a un corte. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, arrobaopenheimera, en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página de Internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresopenheimer, todoseguido.com. Bueno, mi conclusión sobre esta rebelión dentro del Partido Republicano contra el candidato oficial del partido, Donald Trump. Obviamente, el establishment del partido no está con Donald Trump o lo apoya muy tibiamente. Ni el ex candidato Mitt Romney, ni el expresidente George W. Bush, ni muchas otras de las principales figuras del Partido Republicano fueron a la convención donde fue aprobada la candidatura de Trump y no lo están apoyando en absoluto. Cuando tuvimos hace algunas semanas a una vocera oficial del Comité Nacional del Partido Republicano, me llamó la atención que decía constantemente que ella no hablaba por la campaña de Trump, sino por el partido. Obviamente, el establishment del partido republicano le está dando un apoyo muy, pero muy tibio a Trump. La campaña de Trump dice que su candidato no es un político tradicional, que es un político nuevo, auténtico, y que su campaña se basa no en el establishment, sino en el pueblo, más que en la estructura del partido. Bueno, mi experiencia política me dice que Trump va a necesitar de la estructura del partido para hacer el trabajo cotidiano de llamar por teléfono y golpear puerta por puerta, casa por casa, para pedir que los republicanos vayan a votar el 8 de noviembre. Y mi experiencia también me dice que sin esa maquinaria política, o sin el apoyo entusiasta de esa maquinaria política, va a ser difícil que Trump gane. Pero, por otro lado, Trump tiene otras cosas a su favor, como por ejemplo el hecho de que es muy difícil que un mismo partido gane tres elecciones seguidas en Estados Unidos. La última vez que pasó eso fue en 1988, hace casi 30 años, y el partido demócrata de Hillary Clinton ganó las últimas dos elecciones. Esta es una campaña electoral muy atípica, en la que puede que la experiencia política de muchas de nosotros no sirva para pronosticar nada. Lo vamos a saber muy pronto. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.